Cuentos que es, niña bella, tengo mucho que contar, de una sirena de mar, de un ruiseñor y una estrella, de una cándida doncella que robó un encantador, de un callazo trovador y de una raíz calora, con su perla de basura y su charla de mar. Cuentos que es, niña bella, con su perla de mar, con su perla de mar. Cuentos que es, niña bella, con su perla de mar. Cuentos que es, niña bella, con su perla de mar. Tres diamantes que se rompen en vuelo, rítmicos que rompian a un ímpeto oculto. Espejo de mis vagas ciudades de los cielos, blanco y azul y tonto, de donde bruta un canto. Tres diamantes que es, niña bella, con su perla de mar, con su perla de mar, con su perla de mar. La celeste unidad que presupones, a la bruta en ti mundos diversos, y al resonar tus números diversos, y te agoriza en tus constelaciones. Allá está la cumbre. ¿Qué miras? Un astro. Mieras. Te adoro. Subimos. Subamos. ¿Qué ves? Una aurora fugitiva y pálida. ¿Qué sientes? Anhelo. Esa es esperanza. Qué aliento de vida. Qué fuego del sol. Qué luz tan radiante. Ese es el amor. Qué triste esto. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo